Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón en lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión del amigo y su dolor Cuando miras la estrella que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor Verás lágrimas y el dolor Brisa la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol Brisa la luz del amor Dentro de cada corazón Dentro de cada corazón Es el temor Y prodigas tu amor Y prodigas tu amistad Cuando mismo cantar Has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas tu amor Cuando buscas con ardor Y descubres tu verdad Cuando quieres forjar Un mañana mejor Hay paz en tu corazón 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 De las lágrimas y el dolor Y ya la luz Del amor Dentro de cada corazón Ilusión La vida Con tus sueños a volar Sienta paz Brinda amor Que el mundo entero Pide más Pide más Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la nieve Que oculta la nieve Hay paz en tu corazón Más allá Del rencor De las lágrimas Y el dolor Brinda la luz Brinda la luz Del amor Dentro de cada corazón De las lágrimas Ilusión Ilusión Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero Pero pide más Pero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Más allá Del rencor De las lágrimas De las lágrimas Y el dolor Villa la luz Del amor Dentro de cada corazón Ilusión Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero Pide más ¡Feliz día, mamá! 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 Soy la mejor ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Cuando mismo canté Has unido tu voz Al paz en tu corazón Cuando buscas con ardor Y descubres tu verdad Cuando quieres forjar Un mañana mejor Un mañana mejor Hay paz en tu corazón ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Está en tu corazón No está vando En tu corazón ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Vida, con tus sueños a volar, sienta paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Vida, con tus sueños a volar, sienta paz. Gracias por ver el video.